aquí podemos ver mi gente muchas cruces irris no sé quién las hace muchas 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 gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola mi gente! ¡Nos fuimos! Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video Y como no era de esperarse, hoy tenemos una nueva exploración urbana Los que tuvieron la oportunidad de adquirir el periódico El Q la semana pasada Se pudieron dar cuenta que nosotros ahí dijimos que íbamos a iniciar una nueva temporada En donde íbamos a comenzar a explorar ciertas estatuas o ciertos monumentos O ciertos hitos de nuestra ciudad Y hoy hemos iniciado Mi amor hermoso ¿Qué le pasó esposita? ¿Falta estado físico? Tranquila mi amor que yo le ayudo con el estado físico Usted sabe cómo Bueno mi gente, antes de iniciar este video Quiero primero que todo enviarle un saludito muy especial al señor Duvan Que me dejó un comentario por ahí Diciéndome pues que yo no lo había saludado Sí, qué pena Me excuso contigo No te he saludado No he saludado muchos suscriptores Pero quiero dejarles algo claro La única forma que nosotros nos podemos dar cuenta Que un suscriptor está activo o no está activo Es cuando comenta Por eso nosotros O por lo menos yo Soy tan insistente de que comenten Para yo poder darme cuenta pues Cuáles son los suscriptores más activos Y poderlos saludar en vivo No olvides Si nos quieres seguir en Instagram Nos siguenos aquí en la descripción de este video Está el enlace directo para que nos sigan en Instagram O búscanos como Roberson Olaya Juntico Pegairri ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Ahora sí vamos a entrar Vamos a mirar Vamos a ver qué vamos a encontrar por aquí Se ve que recién le han hecho mantenimiento Esto ya va a mover Ahí está cerrado Ve Tiene mucho que No matar No matar No robar No apuntar Bueno mi gente Realmente hacía muchísimo tiempo Yo no venía a este lugar Le pongo hace más o menos unos 10 años No más Hace más o menos unos 15 años Ya que yo estuve Yo fui ¿Cómo le dicen eso? Participante de los Boy Scouts Yo fui un ñoño Yo fui un ñoño Entonces mantenía muchísimo Por toda esta zona de aquí Hacía muchos años no venía Y uno podía entrar Uno podía escudriñar Por dentro de esta Gran estatua Pero Por lo visto ya no se puede Bueno mi gente Aquí podemos ver que El ala del ángel se fracturó Y la pudieron reparar Vemos que Pues Las estatuas Y en sí el sitio Está muy Está muy bien No se nota No se nota en mal estado Ni mucho menos La verdad Se nota que Hay alguna persona O alguna entidad Que lo mantiene En buen estado Físico El presupuesto El presupuesto Para la construcción Fue de 6 mil pesos La inauguración Fue exactamente El 2 de agosto De 1942 La altura de la estatua Es de 10 metros Y cuenta con una terraza De 20 metros de largo Por 10 metros de ancho Se dice que está soportada Por dos columnas Que se hunden Alrededor de 10 metros La obra tiene un peso De 950 toneladas Dios santo Eso es muchísimo Muchísimo Peso Sin contar con los 10 metros Cúbicos de piedra Que se emplearon Para el muro de contención Maravilloso Los cuatro leones Simbolizan protección A la virgen Al igual que los ángeles Que anteriormente Se iluminaban con antorcha Bueno mi gente Uno de los mitos Que podemos encontrar En esta construcción Es que efectivamente Debajo de toda esta construcción Encontramos también Como una estructura adicional Estaba totalmente debajo Entonces eso Se dice que ahora Años Nadie lo podía ver Nadie lo podía notar Y tenía un acceso Muy escondido Por ese acceso Ingresaban a niños Se decían que eran niños O sea los niños Los amarraban Torturaban Y eso duró Muchísimos años Muchísimos años Aquí abajo Uno de esos niños Tuvo la grandiosa idea Pues de soltarse De las cadenas Que lo tenían Y el niño Se tiró literalmente Por estos ventanales El niño fue a rodar Hasta allá abajo Rodó Rodó Y cayó En una carretera En la carretera Que viene de la ciudad De Santiago de Cali Allá abajo En 1685 En los ojos De esta virgen Habían dos esmeraldas De gran tamaño Una tarde Un joven sacerdote Custodio de la estatua Fue asesinado Y las preciosas joyas En los ojos De la virgen Desaparecieron Desde entonces Narran conductores Ciclistas Y habitantes De la zona Que se puede ver Al joven sacerdote A la hora de la misa 6 de la tarde Todos los días Pidiendo un aventón A los vehículos Que suben Hacia la virgen Sin embargo Una vez sube El vehículo Desaparece Casi Instantáneamente Hay un animalito Que está sonando Y hagan de cuenta Ustedes Ese animalito De Jurassic Park Cuando el gordito Se queda así como Escúchenlo Cuando el gordito Se queda así como Atrancado en el río ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Sí, sí ¿Lo escucharon? Así mismo Igualito Bueno mi gente Finalmente Si les gustó este video Es muy importante Para nosotros Que se suscriban Suscríbanse A nuestro canal Esas suscripciones Son las que nos motivan A nosotros A seguir emitiendo Más videos Más información Como esta Información curiosa Información de exploración Urbana Y lo más básico Absolutamente Lo más básico Acerca de construcción Arquitectura y construcción Para todos De una forma Completamente diferente ¿Cómo hacen para suscribirse? Es sencillo Hay dos formas de suscribirse La primera es que le den clic Aquí en el rinconcito Aquí en el rinconcito De la pantalla Y ahí les va a aparecer La opción de suscribirse O la segunda Es que debajo De la pantalla Allá debajo Hay una opción Que dice suscribirse Le dan clic En suscribirse Una vez le den clic En suscribirse Les va a aparecer Una campanita Le dan clic también En esa campanita Esa campanita Es para que YouTube Los alerte Cada vez que nosotros Subimos un nuevo video Bueno por último No se olviden De seguirnos En nuestro Instagram Aquí está apareciendo Nuestro Instagram O en la descripción De este video También vamos a dejar El enlace directo Pran Denle clic ahí Pran Allá seguir Y todos los días Continuamente Estamos subiendo Videitos así Curiositos Así videitos Chiquiticos Videitos corticos Pero nutritivos Dios los bendiga Un saludo ¡Suscríbete!